hola amigos y amigas bienvenido a la solución hoy le vamos a hablar qué función cumplen los hierros en la construcción como usted sabe que siempre recalco yo siempre menciono y ustedes nunca responden nunca me respondieron porque antes no tenía hierro escasa porque no tenía hierro tampoco había la venta descripción como hoy en día pero hoy le meten hierro por todos lados un poco más y comen guiso de hierro vamos a analizar desde el punto de vista de la obra de Beatriz un ejemplo que tenemos más nuevo pero qué es losa antes no existía la losa así que hoy existe y bueno por ende lleva otra estructura vamos a analizar acá de la computadora este es el ejemplo yo le voy a mostrar que yo le mostré en un vivo tiene así tiene 8 metros por 10 no es grande digamos pero la película tiene estos son zapatas 16 zapatas pero sólo lleva pareja acá y acá por ende está todo lo demás porque acá tiene 4 más 6 vigas de arrastre por ende tiene cuatro líneas vigas de arrastre al divino botón sólo va a quedar enterrado o como por ejemplo cuatro patas que sobra que no tiene nada que ver por qué digo yo sé que está el pedo porque eso está diseñado por arquitecto bueno ubito acá te hago una consulta si las divisorias que tiene arriba la o sea la segunda planta tiene algo que ver influye algo en esas zapatas eso que hicieron ahí sólo en esta en esta en esta en estas cuatro en esta en esta en esta sí porque según me dice Beatriz que arriba tiene divisorias la cara claro pero no tiene nada que ver o sea en estas cuatro sí cuatro sí y cuatro sí está bien eso pero ya sólo en cuatro y las vigas de arrastre que está el pedo acá que no tiene nada que ver por eso yo no no cumple función la de acá la de acá y la de acá esta es el pedo esta 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 y esta de albedo bueno ya no como la función porque está simplemente bien enterrada pero la zapata está porque ellos dicen porque el arquitecto le dice yo porque va a la escalera ahí bueno vamos a la escalera yo nunca vi que diseñara así la escalera eso es lo que yo haría esto es la viga arrastre viga arrastre y las tres zapatas acá las tres líneas zapatas o sea elimino cuatro sí eso es lo que yo haría sólo este viga arrastre acá porque acá ya tiene pared no necesita y por donde no va otra caldera vamos a ver cómo diseñé yo la escalera eso que usted ve en la pared hecha en la viga arrastre amarillo eso es viga arrastre acá va la pared esto es viga aérea no acá mirar como dice acá acá y acá y acá y acá este es el hueco de la escalera viga aérea esto sí que viene azul esto yo lo pongo porque acá va la vigueta a polla vigueta acá polla vigueta y esto es solamente para poner el control aunque no aunque tampoco no es necesario si vos levantás acá la pared y hacer la viga arrastre acá no necesitas esto solamente acá le ponen la viga todo el encadenado acá y esto ya lo necesitas pero bueno hay como decir hoy no más seguridad le pone esto pues yo en realidad tampoco no pondría estos dos estos dos pedazos acá solo acá porque va la pared acá no necesitas eso es una simple escalera pero bueno vamos acá y así va así queda con las viguetas con las viguetas ves así queda tal cual o sea no necesitas en realidad este y esta ve que no necesitas no sea necesario y no necesito hacerlo donde te ocurre en teoría va un departamento acá y otro departamento acá arriba bueno ahí vemos la cantidad de hierro al divino botón bueno y entonces en síntesis juguito volviendo vamos al tema general a ver qué función tiene el hierro en una construcción por ejemplo cuando es muy pesado como hoy existe hace 30 años casi 40 30 años más digamos las losas bueno tiene un peso tiene un peso para que no se hunda la construcción no se traje no 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 bueno en el edificio estamos hablando de casa no pero el edificio bueno y bla todo hierro la base de hierro no pero para que no se sostenga eso no pero en las casas comunes hasta dos plantas no necesitas hierro nunca se usó bueno hoy en día existe el edificio cerámico y bueno es necesario porque es muy frágil por ejemplo en los de intel en los encadenados para que tenga un poco más dureza hay que hacerlo en u o encadenado o encadenado en tablonado pero para que sostenga pero nada más que eso si es loza lleva columna no bien hecha lógico para que soporte el peso que la de yo es frágil no pero más que eso no antes no se usaba en ningún lado los hierros ni en ningún lado menos los cimientos en los cimientos prácticamente no se necesita hierro no lleva hierro nunca llevó ahora lleva hierro ¿por qué lleva hierro ahora? ¿cuál es el fundamento? y ellos los argumentos dicen el sismo dicen dicen el sismo estamos hablando de casa casa no estamos hablando de edificios yo no no vamos a comprar edificios con casa no tienen no 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 se el sismo cuando se le entierran o sea lógico un cementista le entierran porque tiene mucho peso ellos la enterraban bueno tierra firme suelo firme bueno eso ha aguantado mucho y tienen los zapatos genial todo llenado de una vez una eso sí es importantísimo pero un caso de la mañil que son todas construcciones semiliviana y una viga de arrastre en realidad tenía que ser zapatos y columna no cimiento no viga de arrastre porque le perjudica en realidad lo entierran y bueno vemos todo hoy en día o sea hay hay mucho hierro vígas de descomunales que usan aérea dice cuando en realidad mucho más la viga que lo que hay abajo y cuál sería la consecuencia de poner hierros de más que que sea exagerado se raja todo se salta el hierro trabaja y mal cargado revienta y salta todo seguía dos años de dos a cinco años ya salta todo es lo que vemos de dos a cinco años estamos hablando de columna y diga algunos ya quedan afuera ya directamente lo necesita reventar porque ya está afuera viste esas particularidades cuando vemos las columnas las vigas malhechas que están los hierros afuera directamente no salta porque ya el hierro directamente ya le pusieron afuera ya está ya está afuera ya saltó antes de ya directamente entonces es como que yo me pongo la remera dice bueno ya está afuera ya quedó afuera entonces no reviente ya está afuera entonces un peligro comunal un peso muerto ahí arriba eso vemos mucho hoy en día todos los hierros afuera entonces eso no va a reventar nunca porque ya directamente ya le hicieron afuera cuando no lo debería llevar abajo debería adentro o sea en realidad ya ni siquiera cumple una función no 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 al contrario le perjudica porque tiene peso muerto es como para que lo hace ya que le hiciste así ponerle un hacer una una viga una viga sin hierro para que le pusiste hierro si lo hago afuera no lo pongas hierro si lo ponen afuera todo lo ponen afuera ponen las tablas acá y los hierros choca acá no sirve eso bueno acá vemos yo no sé cuando lo darme acá pero por lo que veo me queda afuera también no sé cómo vamos a ver yo le voy a hacer a mi manera no pero bueno eso es amigo analice muy bien el tema los hierros no necesita pasar una casa como te mencionan cuatro hierro armado va a ser casa de dos plantas techo generalmente liviano hoy en día casa super liviana acá me sorprende como hay casa de todo madera de doble piso y tablita de una por tres a la costa del mar bueno y bueno ahí no hay hierro no hay nada sé cómo no va a soportar qué va a soportar está perfecto hecho prácticamente todo aéreo me dan la razón a mí lo que están construyendo y soportan bien vientos constantemente a cada 120 kilómetros y el peso de la familia nomás en Oala tuvimos un camión con piedra arriba o sea no es necesario eso vamos a botucos allá arriba así arriba cuál es el problema todo depende del material lo que si vamos a hacer ladillo cerámico con ladillo cerámico arriba no podemos poner ladillo cerámico arriba y ladillo común arriba pero bueno hoy en arriba siempre tiene que ser más liviano tratar de que sea más liviano siempre seguir como siempre lo más liviano o la misma estética viste lo mismo el mismo pero no y a lo contrario hacen ahí te hace una viga hacia arriba con peso muerto bueno eso totalmente desde fuera de lo diríamos ya de la psique humana para que le pones semejante viga ahí arriba bueno amigo espero que les sirva yo hago los encadenados en un con dos hierro no es para más viento de 250 kilómetros el sismo bueno acá el movimiento tierra es abajo porque la gente habla de sismo y ellos hablan de terremoto pero acá no hay terremoto eso hay en japón yo no hago construcción no tengo seguidores japoneses cuando tengo seguidores japoneses voy a tener que pensar en ellos bueno están los cuchitriles que están en el aéreo eso es antiterremoto eso es antiterremoto pero sí más bueno acá movimiento normal de la tierra en todo el globo terráqueo por eso no hay que enterrarlo estamos hablando casa de familia no edificio buscamos tratar de que sea económico y que sea fuerte y bueno la casa que siempre que sea segura no bueno amigo espero que se haya entendido si hemos hablado en los vídeos mucho esto hicimos hablando así que no se olviden suscribirse darle like comentar gracias si puede compartir también esto no lo podemos dar el vídeo ya nos olvidamos bueno nos encontramos en el próximo vídeo gracias